It's just a cigarette, and it cannot be that bad. Honey, don't you love me, and you know it makes me sad. It's just a cigarette, like you always used to do. Adiós y me voy de vacaciones a Chile. Adiós. Dos meses después. Gracias Chile por dejarme estar aquí dos meses. No te preocupes metro, siempre te recibo bien aquí. Adiós. Pero mira nada más que belleza de Boeing 787 Dreamliner 8. Me voy a subir. Este avión tiene ocho salidas de emergencia. Dos en el frente, cuatro alrededor de las alas, y dos atrás. Dirijas a la salida más cercana a usted, que incluso puede estar detrás suyo. Para abrir las puertas, tire de la palanca, y jaleela a donde le indique la flecha. ¿Pero qué? Ayúdame, persigue. XD. Ahora seré su jefe. Sigamos a la araña. Oh, vamos a perseguir esa araña. Oh my god. Son muchos, pero puedo con ellos.